Seguimos en el rally señores, seguimos en el rally, estamos aquí la Mimosa demostrando que está apta para estos caminos. Directamente desde el Bajo Yuna para el rally Playa Rincón, nos encontramos aquí disfrutando a todos mis gentes de Facebook. Un abrazo, la blog Zacarías Rivas. Vamos a dar un paneo, el copiloto número uno, el de Trojavi, ahí está el señor Zacarías Rivas, ¿qué es lo que dice? Nítido. Estamos disfrutando de este rally, con cervecitas, con rind y whisky. Y nosotros con refresco y jugo de manzana, ¿verdad? Claro.